¿Dónde se metió esta muchachita? Una la manda a colgar la ropa y ella se desaparece, claro. Seguramente se ha quedado colgada pensando en los huevos del chico. Así es ella, pues. Podría estar muriendo y ella, ¿qué le importa? Me parece. Voy a tener que hacer todo yo sola. Ya, yo puedo, caracho, yo puedo, ya es tarde, ya. A ver, tranquila. No te puedes olvidar de nada, ya. Están las ocho pizzas. Ay, las direcciones, las direcciones. Mejor le tomo una foto así más rápido, hago todo, ya. A ver. Listo. Ya, ahora, ¿qué más, qué más? Ay, mi llave, mi llave. Si no, ¿cómo es? Ya, no, no. El alcohol, el alcohol, Dios mío. El alcohol, si me pido, me muere. Ay, mi mascarilla, todo, me voy a olvidar. Ay, mi hijo, todo por esta chiquita que no me ayuda, ¿no? Así es ella, siempre es así, egoísta. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Ay, no, no, Dios mío, el taxi. Oh, no, llegó hace cinco minutos. No, 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 mi protector facial, mi protector facial, Dios mío. No. Ma? Ma? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué más? El alcohol. No, no. Tú puedes. Tú puedes, Lorena. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. ¿Y el taxi? ¿Dónde está? ¿Cómo que no está? ¿A dónde se ha metido este? Si el taxi... Si no me ha demorado nada. Solamente ocho minutitos. Qué bárbaro. ¿Cómo? ¿Cómo se va a ir? Ay, este es el colmo, ¿no? Voy a tener que llamar a otro. Qué pesado. Ah, no, ahí está. Señor, señor. Ay, qué bueno, sí. Seguro que se fue de la vuelta. Sí, señor, que lo ama. Señor, oiga, 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 señor. ¡Pare! 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 ¡Soy acá! ¿Pero no se va a terminar hasta allá? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? No, se pasó. Ese idiota. Ahora lo cancelo. Lo cancelo por idiota, por tonto, por lento. ¿Cómo se va a ir hasta allá? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, ay. Puedo solamente llamar ahorita. Mala suerte la mía. Aló. Aló, aló, señor. Sí, 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 señor. Es que... Es que... Perdón. Sí, ya estoy casi, casi, casi llegando. No. Llamo a cancelar. ¿Esto es una broma? Por favor. Ni más vuelvo a llamar a estas pizzas. ¡Pésimo! ¿Cómo me va a cancelar? No, escuche. Escuche, lo que pasa es que... Es que, por favor... ¡Nada! Ya estoy escribiendo una caja en el Facebook. Para que todos lo sepan y nadie más vuelva a llamarla. Señor, perdóneme, perdóneme. Le suplico que... Que por favor me perdonen. Y yo le voy a llevar el pedido gratis, todo gratis. Y la próxima vez le hago una promoción del 50% de descuento en todo su pedido. Por favor, al... Aló. 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 Es encima mi alcohol. Yo te he caído para... ¡Páxima! 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 ¿Quién dijo que iba a ser fácil, ah? ¿Quién dijo? ¿Quién? A ver, dígame. ¡Quién, maldita sea! Pero yo no me voy a caer. ¡No me voy a caer! ¡No! Voy a preparar esa pisa, la voy a llevar. Te diré disculpas. Y los clientes tienen que entender. No. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Aló, sí. Sí, señor. Sí, sí, disculpe. Es que hemos tenido algunos problemitas, pero ya los estamos resolviendo y ahorita la vamos a llevar. Entiendo su molestia, señor Disculpen Pero le juro, no va a tener que pagar nada Todo va a ser cortesía de la casa Sí, sí, sí Entiendo, entiendo Disculpen los inconvenientes Sí, 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 sí Entiendo su molestia Mil perdones, señor Mil perdones Mil perdones